Y si usan tapabocas porque están en la Argentina, son los integrantes representantes del Fondo Monetario Internacional que volvieron a nuestro país y que se debate, qué van a hacer. Flor Barragán tiene todos los detalles de esa agenda. ¿Qué tal, Flor? Buen día. Buen día, Silvia. Sí, desde el Ministerio de Economía, entonces, están viendo cómo, qué hacer con esta deuda tan grande con el FMI. Tuvimos a la misión del Fondo en Argentina y ahora toda la semana pasada tuvieron distintos representantes del Ministerio de Economía en Washington que volvieron ayer. A ver, ¿qué novedades hay después de una semana llena de reuniones? Eso es lo que dicen. Muchas reuniones en la Embajada de Argentina en Estados Unidos. Por ahora nada resuelto porque lo que hay que resolver es un préstamo de 45 mil millones de dólares. Sin interés. Mucha plata, mucha plata sin interés. Más que las reservas del Banco Central, como para que nos tomemos dimensión del monto. Por ahora no se resolvió nada, pero sí se avanzó en lo que tiene que ver con el financiamiento vía mercado de capitales. ¿Y qué quiere decir esto? El año que viene vas a tener déficit. ¿Cómo lo vas a financiar? A través de emisión, a través de endeudarte en pesos, que es lo que está haciendo el Ministerio de Economía, en vez de ir a tomar deuda otra vez en dólares y luego los problemas que esto trajo, el sobreendeudamiento. Perfecto. Ahora, otro punto y otro signo de pregunta que se abre y que se encargó Martín Guzmán, el Ministro de Economía, de contestarlo. ¿Qué va a pasar con estas reformas estructurales que suele pedir el FMI cuando uno firma programas de largo plazo? Vos le decís reforma estructural, entre otras cosas, al ajuste, ¿no? A lo que en el barrio le decimos ajuste. A ver. A lo mejor de 10 años de repago, te van a decir, bueno, hacer ciertas reformas que te van a servir para poder después repagarme. Eso te dice el fondo. Y te dice, por ejemplo, reforma jubilatoria, reforma laboral, reforma impositiva. Siempre estos programas de facilidades extendidas a veces vienen con esto. Entonces, bueno, ese es otro signo de pregunta que Martín Guzmán dijo, no, no se está hablando de nada relacionado a eso. Y por último, Silví, durante toda la semana que estuvieron entonces los economistas del Ministerio de Economía en Washington, ¿qué pasó con el dólar? Claro. Bueno, aquí por lo pronto hubo como una baja, ¿no? En algún momento del paralelo, repuntó un poquito el día viernes. Pero, bueno, la pregunta que muchos se hacen cuando lo usan como capacidad de ahorro a la divisa estadounidense es, ¿y ahora? Claro, porque cuando estuvo el FMI en Argentina hace poco, hicieron un documento para contar cómo estaban las negociaciones. Y una de las cosas que dijeron, hay mucha preocupación por la brecha cambiaria. No usaron la brecha cambiaria porque ese es un término más local. Pero, bueno, sí dijeron que esto era una preocupación que veían por todo el ruido que genera la economía tener un dólar paralelo y un dólar oficial con tanta diferencia. ¿Qué estuvo pasando? Mira, por ejemplo, la página dólar hoy que te va diciendo la compra, la venta del dólar, el dólar oficial, el de 88 pesos, este es el que no tiene ningún impuesto al que comercian las empresas. El dólar blue, 148 pesos. Y el dólar solidario, 144 pesos. El solidario es el que uno compra en el home banking para ahorrar, ¿no? Que tiene estos dos impuestos, el país y el anticipo de ganancias. Solidario y blue, muy cerca, 144 y 148 pesos ahora. Lo que más llama la atención es este dólar bolsa. ¿Qué es el dólar bolsa, Flor? El dólar bolsa y el contado con liqui, los dos son dólares legales que cualquier persona puede comprar, pero a través de una cuenta comitente y a través de la compra y venta de bonos. Suena extraño, pero la operatoria es sencilla y es para quien quiera, digamos, ¿no? No es como el dólar blue, que ahí sí estás en una operatoria ilegal. El dólar bolsa es legal y no tiene tope, digamos. A ver, si uno mira rápidamente, dice, bueno, 144 el solidario, 139 el bolsa, 142 el liqui, bueno, el blue 148. ¿Llegar al dólar bolsa es factible hablando con su agente bancario amigo? Sí. ¿Para cualquier persona? Sí, es muy factible haciéndote una cuenta a través del banco o descargándote algunas de estas aplicaciones financieras y después, la primera vez por ahí, tenés que estar atento a la compra y venta de bonos, pero luego es una operatoria sencilla y estás en la legalidad y eso, bueno, obviamente. Y además, esto ahora está en un menor valor que el dólar solidario, que es este que compras en el home banking. Claro que sí. Bueno, seguimos también paso a paso lo que va pasando con la divisa norteamericana. Muchas gracias, Flor, por traernos la información.